Mi Blurri, tráeme un juguito, por favor, que de verdad es que aquí hace una calor, esos aires no abastecen. Oye, tú abusas, cuida bien mis patrones. Ay, no están en eso del divorcio. Sí, ¿sabes qué? Y me da penita. No sé, ¿con quién quedarme, si con mi papá o con mi mamá? Quédate con el que tenga la plata. Hola. Bluli. Bluli. Oye, contentos, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Ya no nos vamos a separar. ¡Qué bueno! Sí, vos tenés papá y mamá, gracias. Así es. Bueno, y me alegro que hayas resuelto en sus líos económicos. No, no, bueno, eso no, Bluli. Todavía soy cheira, no me lo recuerdes. Ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno, tienen mi total apoyo para cualquier cosa. Cuente conmigo, siempre. Yo seré su amigo fiel. Pues, qué bueno que pienses así, Blu-ray, porque tenemos una gran noticia. ¿Qué noticia? Sí, te vamos a despedir. ¿Qué no te gustó mucho? Ahora sí, toquemos el tema ese de tu mamá, negra. Ah, mi mamá. No, no te me hagas, negra, viste. Ya comenzaste. Me dan la vuelta, negra. Toquemos el tema ese. ¿Qué tema? ¿De qué vas a hablar de mí? No, 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 nada, mamita, nada. Lo que pasa es que mi negrito y yo estábamos analizando la... ¿Analizando? ¿Analizando? ¿Qué estamos analizando? Yo no estoy analizando nada. Yo lo que quiero es que tu mamá no venga a vivir acá. Eso es todo. ¿Te das cuenta, Ernest? ¿Y a dónde voy a ir a vivir? No tengo a dónde. No tenemos dónde ir a vivir. ¿Perdón? ¿Tenemos? Sí. ¿Qué? Este arrocito está delicioso. Ay, Dios mío, no. Dios mío, no está. Silencio, silencio. A ver, mamita, dime la verdad. Los expropiaron y no tienen dónde vivir. Sí, Ernest, y nos quitaron la casa. No tengo a dónde ir a vivir. Así que como yo les di la mano durante varios años, les di de comer varios años, mientras el feísimo estaba chido y sin trabajo, así yo mismo quiero que ustedes me tienden la mano. ¿Qué? ¿Quieres que siga hablando? No, no. Suegrita linda, no se preocupe. Usted se puede quedar aquí, no hay problema. ¡Listo! 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 ¡Aquí podemos vivir! ¡Tres! ¡Para, Martín! ¡Para, para! ¿Cuáles tres? Eh... Kevin también se viene a vivir con nosotros. ¡Ah! ¡Kevin! ¡Qué bien! ¡¿Qué mal?! estoy pagando, Dios mío, lindo. ¿Hasta cuándo tengo que cargar estas trucos? ¡Dios mío lindo! Uff, ya me va a dar a mí. Arrancamos la cuarta temporada. ¡Mira! Un, dos, tres, familias, la comedia entretenida. Un, dos, tres, familias, súper, súper divertida. Genaro excelente, el tren del ambiente y la negra está pendiente. De Florencia que anda suelta y a Genaro lo calienta. A Gapito lo venga el soñado, a Doña Yoko lo ha changleteado. A Lugres se la tiene embobada, esto es tres familias. Bámonos de medio y los de arriba. Ahora dos y dos se encuentran en la misma dirección. Abandonaron a Carlita, ahora trabaja solita. Lulu se hizo clase media y para ella es miseria. El millonete tiene a la chama como juguete. Ella no mira que Kevin trabaja fuerte. Un, dos, tres, familias, la comedia entretenida. Hola, mami. ¿Por qué estás triste? ¿Otra vez te peleaste con mi papá? Ay, Pepito, sí, pero no te preocupes por eso, ¿ya? Yo lo único que quiero y que me importa es que tú y tu hermanita estén bien y que sepan esconderse. Bueno, ¿y mi papá? Él ya va a hablar contigo, ¿sí? Pero tienes que prometerme, ¿ya? Que vas a cuidar que tu hermanita se esconda bien, ¿sí? ¿Prometido? Está bien. Mi vida, ¿qué es eso? ¿Una televisión? Da, obvio que es una televisión, pero ¿por qué están hablando en español y no en inglés? Porque es televisión nacional. Ay, no, no, no. Te juro que es una bala tras otra, una bala tras otra. Yo no voy a aguantar esto, te juro, no es justo. Ay, no, no puedo creer que no tengamos para TV por cable. Ay, no seas exagerada, ya, está bien, ya la apagué, ¿ok? Ay, no, mi vida, tienes que ponerle televisión por satélite. ¿Ya puedo ver, sí? Ay, qué susto, te juro que me hace mal, o sea, mi cuerpo está recibiendo toda esa gente. ¡Lulú! ¿Tú venías a decirme algo? Sí. Suerte que me lo recordaste. Escúchame bien. ¿Qué pasó? ¿Tú conocías de antes a esta Florencia de la Hiedad? No, la conocí hoy justamente contigo. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, nunca la habías visto antes porque no me da buena espina. Tú sabes que las mujeres tenemos ese sexto sentido. Yo lo tengo, pero Dios mío, santo, súper revuelto. Elevado. Sí, sí, sí. Y cuando yo vi a alguien que no me gusta, mi cuerpo, eso sentí cuando la vi. No me gusta verla cerca tuyo. ¿Me escuchaste, no? Yeah. Sí. Yeah, yeah, yeah. Te pones así. No te rías, que no es chistoso, mi vida. Me pones nervioso. Bueno, pero es verdad. No estoy haciendo nada, mamá. Víctima, víctima, víctima te pones. Tengo otra cuestión, Lucrecia. ¿Otra? Por Dios, niña. A ver, pero yo prefiero preguntar antes de que el plan se venga abajo. Plan no se va a venir abajo. Si recuerdas todo y exactamente como te enseñé. Bueno, ¿tú recuerdas de dónde te saqué? El ex empresario, Armando Paz, fue sentenciado a pena máxima por asesinato agravado. No puede ser posible. Todavía no los puedo destruir y siguen trayéndome problemas. Ni siquiera Armando Paz está aquí para poder ayudarme. Pila, que ya salgo con todos los curviches. No, no, ahora no. Marina, es que yo traje todo lo que usted me dijo que traiga. ¿Se acuerda? Que el curviche, que todo el bolón. Y los anuches live, porque la idea tú, el pollo de carne, ¿de cuál prefieriste? ¿Tú? Sí, tú. Usted mismo me dijo que yo podía traer a vender, pero ¿cómo fue que dijo elevar mi economía? Así que ahorita no me reteme, Marina, porque fue su idea. Y si usted me reté, yo me deprimido. No te estoy retando. Te voy a promover. ¿Ah? Sí, vas a ser mi brazo derecho. Ah, ¿verdad? ¿Mi brazo derecho de qué? Sí, tú me vas a ayudar a vengarme de estos desgraciados que hundieron a mi hijo y a todo su imperio. Tu cuerpo quedó espectacular. Ya no está hinchado. Vamos a ver cómo quedó tu rostro. Ese médico sí que es un dios. Hizo un milagro contigo. Con nosotras, madrina. Porque acuérdese que usted entró en combo. Ahí la plancharon todita. Pero bueno, madrina, yo también tengo que agradecerle a usted porque usted me formó y gracias a eso soy lo que soy, ¿no? Te enseñé todo lo que eres. Pero lo único que me faltó enseñarte fue discreción. Tita, quería comentarte... ¿Qué tenemos aquí? Llegas tarde, amor. Creo que llegué en el momento... Indical. Ay, la carita que pone, la carita que pone tu mamá, mira. Este otro, este otro, mira, mira. Van como ven, qué maleta, mira, ven qué maleta. Mira todo lo que tiene que traer aquí. Ya, negro, vas a empezar. Ya los aceptaste, ya. Pero es que mira todo... Y ahora esto, mira. Mira qué se cree tu mamá. Ahora es gogotera también ella, mira. ¿Qué se cree? Ñengosa, ella también, Ñengosa, ya va por allá. Habla feísimo, habla feísimo. Todo posi. Vas a ver, te chancleteo de ninguna, de ninguna... Pero, ¿qué hablas? Eso es de Kevin. Que, mira, ¿para qué no se acuerda? Dios mío, ¿por qué mal le estoy pagando? ¿Qué mal le estoy pagando? Esa cruz aquí y con clavo y todo todavía. ¿Qué mal le estoy pagando? ¿Qué mal? Dime qué mal. Dímelo. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Ay. Bueno, gracias a Dios, ya no me duele tanto. Este tipo es un bruto, Val. Un animal. O sea, yo pensaba que esa clase de tipos nada más existía en Venezuela. Que como son cifrinitos y tienen plata, se creen dueños del mundo. Sí, tiene toda la razón, Aiga. Pero lo importante es que ya la situación está todo controlada. Ya no pasa nada. Va a ver que ese cifrinito ya no lo va a molestar. Y ¿sabe qué? Déjenme darle las gracias por traerme. De nada, vale. Ya va. Cuando tú dices traerme, te refieres a mi casa, ¿verdad? No, yo también vivo aquí. ¿En serio? Sí, yo vivo aquí. Yo vivo aquí con mi padrino. Bueno, algo así, pues, porque todavía la esposa me tiene que aceptar. Pero lo más probable es que me quede aquí. No me digas la plena. Sí. ¡Oh, está lo máximo! Oye, mírame, ¿quién diría? Tú aquí, yo aquí. Mira, vamos a hacer el paniche. Vamos a ver, vamos a hacer el lo máximo. ¡Gorozo! Papi de mi vida, ¿cómo estás? Mira. ¿Qué estás haciendo por aquí? Paseando por aquí, dando una vueltita. Sí, sí, sí. Paseando. A mí no me engañas con esa carita. Yo conozco bien esa cara. Y ¿sabes qué? De una te voy diciendo que no tengo plata. Estoy chido. Mira lo que dice este hombre. No, no es eso. Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que... Papi, no habrá la posibilidad de que me hagas un favorcito. ¿Qué favorcito? Este, tú no sé si tendrás la posibilidad de conseguirme un camellito. ¿Camellito? Sí. ¿Tú no te vas camellando de Guardian? Sí, papi, pero no es para mí. No, es para Mr. Pasa. ¿Sabes? Te presento, Mr. Pasa. ¿Qué es Mr. Pasa, chistoso? Agapito regalado. Ah, sí, para mí no. Para él. Para él. ¿Tú de qué zona eres? Chamo. Amarillo, azul y rojo. Ajá. Ecuador. Oye, ¿de qué parte? ¿En serio? De Venezuela, pana. Ah, sí, de Venezuela. Oye, de Venezuela. Oye, lo máximo Venezuela. Lejísimo Venezuela, ¿no? Sí. ¿Y cómo se vino a parar acá? ¿Cómo así? Ah. Lo que pasa es que... En Venezuela la situación está muy complicada, pues. Cada vez más difícil comer, cada vez más difícil estudiar o simplemente salir a la calle sin que algo te pase, pues. O sea, bueno, me tocó vender la cocina, vender la nevera y el aire acondicionado. O sea, comprame un pasaje y venime para acá. Chuta, oiga, qué denso. O sea, su familia se quedó sin cocinar, sin poder lavar su ropita y sin aire acondicionado. Y con este solazo que está dando. Así mismo. Como está para Dios ya sudando también. Pero bueno, son sacrificios que se tienen que hacer para salir adelante. Y bueno, yo ahorita estoy viendo juguito, pero más adelante ya vas a ver que va a lograr algo grande. Con el favor de Dios. Oye, sí sabe que usted tiene una buena mentalidad. ¿Y los extraña? Me extraño muchísimo. Yo no. ¿No? Sí, yo no. Es que yo nací con madre y padre, pero como que mi madre no me quiso mucho a mí y me abandonó. Y ya pues entonces como que mi padre también me pasaba mucho pegando. Inclusive me daba palos toditos los días, le cuento. Café, almuerzo y merienda. Pero gracias a Dios le encontré a doña Yoko. Ay, que aquella me dijo que me va a dar posada y va a ver que me dijo que todo iba a salir diferente. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias al plato. Pero bueno, dejémonos de melancolía y vamos a ponernos positivos, ¿sí? Porque vinimos acá a echarle pierna a la vida y a salir adelante. Ya sabes que ahorita estamos en el semáforo, pero vamos a hacer mil cosas buenas, chamo. Oye, ¿sabes que su sonrisa me gusta muchísimo? Porque también es harta carisma que tienes tú, oye, la pena. Gracias, vale. Eres lo máximo. ¡Yay! ¡Ajua! ¡Mami Yoko! ¡Todo Belén! ¡Todo Belén! Hola. ¿Cómo te llamas? Abigail. Aquí con Abigail. Para los fuchos y la fuchas. Pero ya estás mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Cómo duermes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué me pasa! No me sentí así desde que... ¡Florencia! ¡Ay, qué Florencia! ¿De qué llamas? ¡Oh! ¡Ah, güibala! ¡Pero qué bonita está Florencia! Yo no te tengo que decir Melanie Brichis. ¡Ay, de preciosa eres tú! ¿Qué, qué, qué estás haciendo aquí? ¡Tú, tú no existes! Yo ya te maté hace mucho tiempo. Moriste, ¿entiendes? No, no me mates. Estoy aquí. Yo soy aquí. Yo siempre voy a estar aquí para ti, para cuando tú me necesites. ¿Sabes por qué? Porque yo soy parte de ti. Estoy como tu célula. Sí. ¡Cállate! Porque te equivocas. ¿Por qué? Porque te da ese gagueo feísimo. No sabes que vas a parecer que tienes tortícoles, niña. No hables así. Tú nunca me vas a olvidar. ¿Sabes por qué nunca me voy a olvidar? Porque yo soy tu célula. Soy parte de ti. Como tampoco nunca vas a olvidar. Ay, Genaro. Ay, Genaro, tómala. Genaro, tómala. Tómame, tómala. Tómame, tómame. Así tú querías que te haga, ¿verdad? Genaro, tómala. Bésalo. Escúchame bien. Bésalo. Ay, bésalo. Sí, Genaro. Sí, Genaro. Oye, así. Quítaselo a Genes. Porque ella nos robó nuestro mundo. Nunca te olvides de eso. Nunca. Nunca te olvides. Genes. O sea que yo no te voy a ver más. No, ¿quién dice que no me vas a ver? Sí, cuando venga a visitarte. Papito, me te traigo en la cabeza. Tú ahora eres el hombre de la casa. ¿Me escuchaste? Sí. Tienes que cuidar a tu ñañita, a tu mami, a Fátima. Y si ves que si un hombre le está calentando el orejo a tu mami, lo grabas y me mandas el video. ¿Me ha metido? No he metido, papi. Pero por favor, no te vayas. Te prometo todo el mundo, pero por favor no te vayas, papi. Papito. En la escuelita, cuando te peleas con un amigo, ¿qué hace el profesor? Se para. Correcto. ¿Para qué? Para no evitar problemas. Exacto. Tú has visto cómo tenemos problemas con tu mami. Y tú sabes que yo a tu mami la amo. Pero las circunstancias se dieron así. ¿Pero por qué se tienen que separar? ¿Por qué me vas a dejar? Yo a ti no te voy a dejar. ¿Quién dice que te voy a dejar? Si tú eres mi hijo. Toda la vida vas a ser mi hijo. Sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que eres mi vida. Y sabes que siempre te voy a cuidar. ¿Verdad? A ti, a tu mamá y a tu ñaña. ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí, lo sé, papi. Entonces. Pero no te vayas. No te vayas, por favor. No te vayas. Solo quiero que nunca me olvides. Y que siempre me tengas aquí en tu corazón. Lo prometes. Lo prometes. Te lo prometo, papi. Prometes que nunca me vas a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Te amo mucho. Y a ti, papi. Ya. Ya. Voy a lavarse la cara. he, Me. Ya. Ya. Uh. 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 La Comedia Entretenida Papi, todo vele papi, poche no poche Para, 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 ¿a quién le estás diciendo papi tú? ¿A quién le estás diciendo papi tú? A mí tú no me dices papi, el único que me dice papi es Gregory Y si yo le digo papi a la gente es por cariño, ese es mi estilo, ¿me estás escuchando? Ay, ya, no monté esa, don Genaro entonces Ahí sí, así me gusta Ahí está chato Ahí sí, ah, otra cosita te quiero decir, mira, tenemos una conversación pendiente Entre hombre y ñengoso Porque ya me di cuenta, te estuve observando que andas atrás de la muchachita esta, ¿cómo le llaman? La chamita Sí, sí, es verdad Ay, no, te vas a hacer el loco, dime, te vas a hacer el loco ¿Qué? Oiga, este chico ha sido bien ojo, sé, cuando ahí, ojo de águila metido Ay, no, no, sí, sí, la mano, más es mi chama, la chama you know forever La mano, eso, todo parcera, nomás conmigo Ah, me alegro, me alegro que sea así Porque sabes que es una niñita todavía Me escuchaste, respeto, respeto No, oiga, si yo a la mano la respeto, si no le he tocado ni con él pétale y una rosa Todo belén con la mano Bueno, ya, ya, ya Chao, chao Chao, chao Chao Tenemos una conversación, está interrumpiendo una conversación Chao Así nada más lo van a hacer Chao Mira, chao 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 Después le cuenté un baile que inventé Chao No me interesa Chao 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 Corosito lindo de mi vida Mira, no seas malito, dale una pega a este señor, dale trabajito Te lo regalo, papi Mira, Genaro, hablando en serio, ya como pan Si este hombre cojo un ladrillo regalado me sale caro. Oye, ese es mi apellido. Oye, ve, y como dice Ararino, te hago todo por el mismo precio, ya. Mira, ¿te diste cuenta de esto? No. Son los astros, papi. Son los astros. Tú le acabas de adivinar el apellido. Él es regalado. Tienen una química. Oye, este hombre es loco. Mira, son los astros. Dios mío. ¿Qué apellido soy yo? Tómala. Oye, oye, este man adivina las cosas. Tenemos química todos. Tenemos que estar trabajando juntos, papito. Mira, oye, este man. Ahí te lo regaló. Toma. Mira cómo le adivinaron las calles. Este man. Increíble. Regaló. Te la adivinó. Hay química ahí. Los astros. Son los astros. Dios mío. No hay nadie aquí. Un botones. Un, ¿cómo que se dice? Carpintero no es. ¿Cómo que se dice? Un, un portero. No entiendo. ¿Dónde están? ¿Qué seguridad me da este lugar? Por Dios. Ay, Lulú, tranquila. Bueno, ya, relax. A ver, ¿cómo es que se llama esta gente, no? Para que te escuchen. Se llama. Ay, ya me acordé. ¿Qué te pasó? Oye, oye. Oye. Oh, hola, sí. Lindo día. Lindo color, el amarillo. Estos son mis vecinos. Mira, papi de mi vida, dale trabajito a este hombre. Imagínate que se me muera de la pena. Y tú no vas a cargar esa culpa aquí con los hombros tuyos, ¿verdad? Dígalo, ahí está. Está bien, pero entra a prueba. Papi de mi vida, he hecho, Mr. Pasa, a prueba. Y recuerda que si tú tienes trabajo y yo tengo trabajo, todos tenemos trabajo. Genaro. Jefecita, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que le estoy consiguiendo trabajito a Mr. Pasa. ¿Quién es Mr. Pasa? Este pellejito que usted ve aquí. Se le dice así de cariño, Mr. Pasa. Me parece lindo. Gracias. ¿Qué estómago el suyo? ¿Lindo le parece esto, mire? Lindo su acto, su gesto de querer conseguirle trabajo. Lo que no me parece lindo es que lo haga en las horas laborables. Bueno, sí, tiene razón. Lo que pasa es que, mire, como es mi casi suegro, digámoslo así, entonces por esa razón le estaba consiguiendo trabajito. Pero no se ponga mal, de todas maneras, tiene toda la razón usted. Administradora, esto me parece de locos. O sea, no puede ser, es inconcebible que no haya un ser humano que uno pueda decir, se fue a la luz, venga, ayúdeme, un portero, alguien que atienda las necesidades de los que vivimos aquí en esta cosa, que sobrevivimos, ¿no? ¿Cómo que no hay? No hay nadie. ¿Aquí está el portero? ¿Quién? Mr. Pasa. ¿El víctimo? Agapiris. Sí, claro, yo tengo conocimiento de electricidad, gafitería, carpintería, albañinaria, de todo. Saco pasar el perro, hago mandado y recibo profilas. ¿Cuál es su nombre? Agapiris está regalado con usted. Está contratado. Y coquetea también, con todo lo que tiene pulso. ¡Papi! ¡Qué suerte de este hombre, Dios mío lindo! Una cosa menos que preocuparme, ahora solo falta la comida de la noche. Permiso genere. Siga nomás, jefa. Viste, Mr. Pazza. ¿Quién? ¿Te acuerdas el día que nos casamos? Estabas embarazada de June. Sí. Y el juez llegó tarde. Y éramos muy felices. Sí. Muy felices y muy ingenuos. Carla, quiero que sepas que... que siempre te amé. Que toda mi vida te he amado y eso nunca va a cambiar. Yo también te he amado. Y es justamente por ese amor que... que luché. Y luché muchas veces para... para que eso no terminara así. y... y yo también luché. Pero... que quedé sin fuerzas para luchar. Quizás no fui... ese hombre que siempre quisiste, que te dé estabilidad. Yo sé que fallé. Y que la culpa es mía. No. No, 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 no. La culpa es de los dos. Fuimos los dos, Carlos. Yo reconozco que si... te hubiese dicho, hace mucho tiempo atrás, cómo me sentía. Todos los miedos y las inseguridades que tenía. todo sería distinto. Carlos, yo te amaba. Tal vez no de la forma que... que tú esperabas, pero... te he amado. Y sé que tengo que ser fuerte. Sé que tengo que ser fuerte... por mí, por los niños. Y que tengo que rehacer mi vida. Y quisiera saber... que tú también sabes qué hacer con la tuya. y a mí que son las personas. Pueden... pero hay que ser fuerte. Y a mí que me ha ganado. 之后, son los niños los niños... A mí que me hagan la fuerza. A mí que nos sentimos en la guerra. A mí que no... Bueno, ¿hasta cuándo caminamos? ¿Caminamos por un lado o por el otro? ¿Dónde vimos la salida? Dime. Sí, eso, la salida. Porque yo quiero encontrar la salida. Porque tú me dijiste que aquí vamos a encontrar la salida. Si no encontramos eso, tú tienes la culpa. Y yo tengo que ser la hija. Calla. Y mi jefa, no vamos a encontrar la salida. Eso es lo que... ¡Que te calles! Tranquilos. Que yo tengo la solución. Esta es la solución. ¿Sí? Hable serio, jefe. Yo me inspiro en otra man, pues, ¿ah? Lo que sucede es que tú no ves a Max como yo lo veo. Claro, pues. Es que son sususos. Yo no lo veo con los O, D. Veo con mi O. No con el... Ya le pincaré al jefe porque el jefe lo ve con los O. Claro, claro. Y así encontramos la salida. Tú me dices a los oídos. Porque si no, vamos a crecer que no... Carlos, yo quiero que... que eres una persona muy especial. Y que puedes contar conmigo siempre. Y jamás... Escúchalo bien. Jamás voy a dejar de ser tu amiga. Yo también siempre voy a estar ahí para ti, Carla. Porque yo los amo a los tres. Ya, 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 ya. Papá, papá, papi, papá, papá. Toma, para que nunca nos olvides. Toma. 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 Pensé que no volvería a enamorarme Pero la vida nos tiene preparadas sorpresas ¿En serio? Ay, mira Me huele por aquí como a pañal sucio No ¿No? ¿No te has cambiado? No, pero la vida tiene rechazos Pero en la persistencia está el éxito Diría... Aristóteles 2015 De la nueva constitución Mira, papacito Te lo voy a decir una sola vez, ¿ok? Yo no salgo con criaturas Reconocí a los tres añitos Ya crecí De aquí para abajo, aquí Vacía hueca Permiso Calma, calma ahí, calma ahí, calma ahí Calma Florencia, mira ¿Qué tal si te invito a comer? Y te demuestro el hombre maduro Empresario, empresario excitante ¡Exitoso! ¿Qué soy? ¿Por qué no me demuestras esa madurez en el trabajo? Yo necesito resultados Tienes que vender y guardar ese gusanito aquí en la oficina Qué bien que los encuentro juntos, chicos Quería hablarles sobre el tema de la expansión La expansión Pero otra vez te vas a meter botox Hijito, solo una vez me le he puesto botox No me busques, mi amor Y síganme los dos Que necesito hablar con ustedes Dínoslo Lucrecia ¡Crescia! Bueno, como les iba diciendo Bosques del Lago Va a ser tres etapas más De unos edificios Tremendamente altos Así que la noticia es Que he comprado todos los terrenos a la edad ¡Ah! Esa es una excelente noticia, Lucrecia Te felicito Sí, te felicito, tita Este, bueno Acerca de eso Hice unos estudios recientemente Que me costaron noches en vela A ver, yo quiero escuchar eso Hola Hola Hugo Sánchez ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, señor Plaza Aquí están los estudios que me pidieron Muy bien, muy bien Buen chico, buen chico ¿Y qué es esto? Me tomó tres meses y medio a salir Pero he llegado a la conclusión De que este sector es muy irregular Hay sedimentos blandos Sí Hay aguas subterráneas Y estamos rodeados Por un bosque protegido ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Que no podemos edificar allí Porque con cualquier movimiento telúrico Se podrían caer las edificaciones ¿Qué dijiste? ¿Telúrico? ¿Telúrico? Telúrico Muy bien, muy bien Buen trabajo Gracias, señor Plaza A las órdenes, como siempre Por favor Gracias, señor Hasta luego Su orden Telúrico Me tomó más de tres meses y medio De realizar estos estudios Y llegué a la conclusión De que el terreno es muy irregular Está sobre sedimentos blandos Fuentes de aguas subterráneas Y aparte estamos rodeados De un bosque protegido Y ya sabes cómo nos gustan los animalitos Pero claro, mi amor Nos encanta Pero todo eso estudió mi nieto Qué brillante Qué orgullosa estoy Es inteligente Y guapo Guapísimo Y exitoso Exitosísimo Y también mi engreído Ay, está engreído Loquita A ver, un momento Yo tengo una pregunta A ver, ¿qué pasaría si Si se construye Encima de esos terrenos? Muy excelente pregunta ¿Qué pasaría? Pues lamentablemente Estamos en sedimentos muy blandos Entonces Cualquier sobrecarga Sobre el edificio Podría causar Un colapso Si existe un movimiento telúrico O un terremoto Pero eso sería catastrófico, Lucrecia No obstante Tampoco tenemos Suficientes vías de acceso Y tampoco Salidas de emergencia Entonces todo sería Catastrófico Catastrófico Y me parece que es un excelente punto Lo que ha tocado, ¿eh? Así que por eso, tita No nos podemos expandir Me haces reír, mi amor Tienes que crecer, vida mía Crecer, madurar Ven acá te digo algo ¿Cuándo a mí me ha importado Sobre qué viva la gente? Nunca, ¿no? Estamos hablando de negocios Excelentes negocios Sí, tita, pero... Pero nada Acabado Punto terminado Vamos a vestirnos ahora A ponernos muy elegantes Para la inauguración Inaguración Ah, oye La inauguración Es la noche Adelántense ustedes Que yo tengo muchas cosas Que hacer todavía Está bien Vamos, amor Está bien Chao, Florencia Llámame Bueno, jefe ¿Y? ¿Le conté a los cuadros o no? Oiga, sí Los cuadritos Aunque yo lo estoy mirando La mirada sexy Tiene sexy Ah, no, mire Pero es como varón Digo, como varón Nada más Tranquilízate Tranquilízate Bueno, jefe ¿Para dónde vemos la salida? La salida La salida es por allá Para allá, Diego Para allá, Diego Para allá, Diego Allá voy salida 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 Nos vemos, jefe A la salida Nos vemos a la salida Par de idiotas Un, dos, tres Familia La comedia entretenida Hola, tía Valeriana ¿Cómo estás? A lo mejor Ay, no Ni sabes lo que pasó, mija Linda Plosionó el tanque de gas Mamita Bella El tanque de gas ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que casi quedó como pollo Brastisado Pues mamita No ve que esa movida Se explosionó todita ¿Y cómo pasó eso? Es que, o sea Es que el tío Tucho ¿De qué manera fumar ese hombre? O sea Se pone enfrente Enfrente Y te quedas sentado A convertir Y se fuma Que fuma Y esa movida Soca O sea O sea Qué susto Que me pegue en serio A ver, tía ¿Y cómo está el hombre? No sé El tío Que vive coliando O sea Vivite coliando O sea Como que sí Como que le arde Pero ¿sabes qué? Porque venía con una diarrea Maldita O sea Es una diarrea A ver El hombre está bien Ya vamos a tranquilizarnos Y dime Que tú me puedes traer la comida Hoy día en la noche Sin ningún problema O sea ¿Qué? O sea No puedo creer Niña O sea A ti la cirugía plástica Te hizo frívola O sea Te estoy diciendo Casi moro Como pollo Y tú me vienes a decir Si yo te puedo hacer la comida Mamita Ven ya Por favor No te lo puedo hacer No te lo puedo hacer ¿Y eso por qué? ¿Pues sí? O sea ¿Por qué? Tú me estás preguntándome ¿Cómo te voy a decir Mamita Si no tengo ni cocina? ¿Tú que me vas a comprar una casa? No me voy a comprar ni la casa Ahora me voy a comprar cocina Lidia Blanca Ay no Eso no me puede estar pasando Mamita Ya Uy Sanilla ¡Masanilla! Cuenta que te iba a llamar la Melanie Dile y cuéntale la verdad Porque sabes que estás Estás con golerines Sanilla ¿Qué ves? Sí, ya te escuché Pájale boludo ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Que se queme el piso! ¡Ya me van a los bomberos! Hola tía ¿Cómo estás tía? ¿Cómo estás tía? ¿Masanilla? Mamita bella Mariposita de melón Puso todo a punto de llamarte ¿Y cómo es? ¿Me vas a llamar? ¿Para qué? No sabes lo que pasó Imagínate que le estaba probando un uniforme a tu tío el gordo Y parece que se achicaba Ajá Los botones lo apretaban Salieron disparados El perro se lo tragó Pero lo peor fue Lo peor fue Que murió Se fue mamita Se fue Nunca pensé Que se iba a morir Al tío No mija Al perro Al perro Pero empezó a botar Como el humo por la boca Al perro No hombre Tu tío ¿Tú sabes qué? Está lleno de bichos ¿No? Y entonces va a ver Va a ver Algo tienes que hacer Tienes que aguantarme algo por ahí La Pero lo bueno es que todo el barrio vino a verlo ¿Al tío? No hombre El perro Mamita ¿Tú sabes? Era popular ¿Verdad? ¿Sabes? Ese perro está que corre por ahí Visitándolo Entraban Salían Venieron Chichos Triple X Y todas vinieron las perras más famosas Ay tía Me estás mareando ¿Me puedes decir si van a venir? ¿Sí? ¿O no? ¿Sabes qué mamita bella? Preciosa De mi vida Mariposita de melón Yo quería ir Pero Hemos organizado todo el barrio Un duelo ochentero ¿Tú sabes qué? Él era amante de Cerati Movió la cola cada vez que lo veía Ay niña Tengo un rascazón Tú sabes que me da como alergia Y empiezo Me empiezo a rascar todo ¿Sabes qué mamita? Bueno te dejo mamita Chao Hasta luego Valeriana No te mares Y trae los picadillos Sube el volumen Ay perro Eso no me puede estar pasando en mí Mi madrina me va a matar Me va a matar ¿Dónde está el agua de manzanilla Que te pedí hace rato? Los meseros El bufet Dios mío Que inepitú No puedes hacer nada Claro Ahora van a decir Que es culpa mía Es culpa mía Es culpa mía Claro Culpa mía Un, dos, tres Familia La comedia entretenida Madrina Madrina, de verdad Carla, sí Carla Bueno, Carla De verdad Disculpa Yo no contaba con esto Mi padrino me dijo que me iba a ayudar Incluso habló con mi mamá Y le dijo que yo me podía quedar con él Mira, un ratito Tu nombre es Abigail Ok, Abigail Yo lamento muchísimo Que tu padre no te haya engañado como a mí Por la verdad Yo en este momento Tengo demasiadas cosas en la cabeza Como Para ahora preocuparme por Por ti Discúlpame muchísimo Estoy viviendo en una casa Que ni siquiera es mía Y Y tengo que ver cómo salgo adelante Así que entenderás que 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 no No, no, no No puedo hacer nada por ti Más que darte, no sé Pues a esa noche Y ya mañana hay que estar por tu cuenta No, claro, claro Tiene toda la razón Pero Muchísimas gracias Por permitirme quedarme aquí Con ustedes hoy Y Y no importa Porque Yo Yo voy a empezar a vender unos juguitos Que me quedan deliciosos Entonces, bueno Yo no creo que gane mucho, pues Pero Pero ahí veo cómo hago A mí no me importa Dormir en una esquina En cualquier lugar yo puedo dormir Además yo no le tengo miedo A la calle Mi mamá siempre me enseñó Que Que tengo que salir adelante Y Y que no tengo que tener miedo Mira, Miguel Discúlpame, ¿sabes? Es que simplemente he tenido un día Un día demasiado fuerte En todo caso Déjame pensar, ¿ya? Déjame Encontrar una solución Y Ya sé, mientras te puedes quedar aquí ¿En serio? Ay, gracias En serio En serio Gracias, gracias, gracias No se va a arrepentir Mire, yo sé Cocinar Sé limpiar Y lo que yo me gane con los juguitos Yo se los doy, ¿sí? Mira, no se va a arrepentir Gracias, 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 gracias Un momento Si esta se queda Yo también Y si ella se queda Yo también me quedo Porque soy el esposo Por eso estoy con la niña Mira, sí Estamos con los anillos Hola Mi nombre es Blue Ray Ay, yo sé quién eres tú ¿Quién? El papá del príncipe azul ¿Qué? ¿Qué de ti? Ray azul ¿Qué te rías si es agria? Pero por el príncipe azul Si me gusta el chiste Creo que algo me huele mal Claro que huele mal Estamos en una cantería Yo no estoy bañado Yo tampoco Hueleme, hueleme Yo apeto Yo también apeto Huele mal Tranquilo No, huelemos a rosa ¡Seguinízate! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Huelemos Mira La luz La luz La luz al final del túnel Ahí está La salida Ahí está la salida Encontramos Lo muere Mite, mite Acá está la salida Mite Lo encontramos Ahora sí Encontramos la salida Mite Aquí está la salida Así que Aquí estoy Aquí estoy Aquí tomamos la salida Más bien la entrada Solito regresaron No, solito no Él está conmigo Yo estoy conmigo ¡Cállate! ¡Cállate! Muevan, muevan, muevan ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y el jefe? ¡Ay, sí! ¿Y el jefe? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo voy, yo voy Yo no tengo la culpa ¡Muevan, muevan! ¡Muevan! Ya voy, ya voy Pero yo no fui Yo no fui ¡Muevan, muevan, muevan, muevan! ¡Muevan, muevan, muevan, muevan! ¡Muevan, muevan, 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 Gracias.